Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Chica atrevida, hay que tener medidas Ya la sombra estira Toda mi gente con la mano para arriba Y para arriba y para arriba Con tu mini me aniquila Chica atrevida, hay que tener medidas Ya la sombra estira Toda mi gente con la mano para arriba Y para arriba y para arriba Con tu mini me aniquila Entra con mi naves Viajemos tuyos Entra con mi naves Viajemos tuyos Entra con mi nave, bebé, viajemos tuyo Tú estás prendida, quiero verte bailando Que tú estás sonando, vengo emocionando Bailé, vengo llevando, como la voz del mando ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? Chica atrevida, chica atrevida Chica atrevida, pegajosa y asesina Chica atrevida, chica atrevida Chica atrevida, pegajosa y asesina Chica atrevida, pegajosa y asesina Se para en las esquinas, tipoteando la avenida Callejones sin salida Bailando todo el día Esa es su vida, bailando todo el día Tú tienes babilla pa' la cora sentadilla Venga ya mi cuerpo como chica maravilla Tú tienes babilla, tú tienes babilla Tú tienes babilla, así que vamos pa' la milla Cargrip Boys Tú me haces a mí volar Que te quiero ver suspirar Lo que elvira, vente pa' acá Préndete en el viaje espacial Tú me haces a mí volar Ven que te quiero ver suspirar Lo que elvira vente pa' acá Préndete en el viaje espacial Ni Ana, ni Juana, ni Marte, ni Tefania lo bailan Hay una loca llamada elvira que le encanta El ritmo a petero que le cantan lo que bailan Pérdela cógola porque en esto hay más danza Ni Ana, ni Juana, ni Marte, ni Tefania lo bailan Hay una loca llamada elvira que le encanta El ritmo a petero que le cantan lo que danza Pérdela cógola porque en esto hay más danza Chicas atrevidas, hay que tener medidas Ya la sombra estira Toda mi gente con las manos para arriba Y para arriba y para arriba Con tu mini me aniquila Chicas atrevidas, hay que tener medidas Ya la sombra estira Toda mi gente con las manos para arriba Y para arriba y para arriba Con tu mini me aniquila Tú estás prendida, perdida, buscando la salida ¿Por qué no te comportas como una chica fina? La gente te baila, la gente sigue, la gente sigue, la gente sigue, la gente toca Oye, ¿qué pasa? Tú eres una loca Y tú es rap Toda la gente lo baila aquí en la casa La gente te baila, la gente sigue, la gente sigue, la gente sigue, la gente toca Oye, ¿qué pasa? Tú eres una loca Y baila en la casa Yo no sé ni qué hacer cuando la voy a olvidar Yo creo que la otra semana Yo le pregunto a la chica cuando la voy a olvidar Yo le pregunto a la chica cuando la voy a olvidar Yo le pregunto a la chica cuando la voy a olvidar Yo creo que la otra semana Yo le pregunto a DJ Grupa no la voy a olvidar, yo creo que en la otra semana, yo le pregunto a DJ Grupa no la voy a olvidar, yo creo que en la otra semana, y que dirá los garcía que no la puedo olvidar, yo creo que en la otra semana. Caparrones del pari, Fandri Wieg, Fandri Wieg, Fandri Wieg, 새� Всero, Dj Rome, DJ journalist el Taita, Dг Juan, Fandri Mei,rettí, boys. Ven y danza toda la gente que lo baila aqui en la casa, vney danza toda la gente que lo baila aqui en la casa, vengo aqui a mi cuerpo como chica maravilla. Quiero que estés bailando Bailamos somensía, bailamos somensía, chicas tres vidas Venga que a mi cuerpo Toda mi gente con la mano, con la mano, con la mano, con la mano para arriba Toda mi gente con la mano, con la mano, con la mano, con la mano para arriba Pal arriba, pal arriba, pal arriba, pal arriba, pal arriba Chica 3 vida, vamos chicas maravillas Ven y danza, toda la gente lo baila aquí en la casa Ven y danza, toda la gente lo baila aquí en la casa Ven y danza, toda la gente lo baila aquí en la casa Ven y danza, toda la gente lo baila aquí en la casa Ven y danza, toda la gente lo baila aquí en la casa Ven y danza, toda la gente lo baila aquí en la casa Ven y danza, toda la gente lo baila aquí en la casa Ven y danza, toda la gente lo baila aquí en la casa Ven y danza, toda la gente lo baila aquí en la casa Ven y danza, toda la gente lo baila aquí en la casa Ven y danza, toda la gente lo baila aquí en la casa Ven y danza, toda la gente lo baila aquí en la casa Ven y danza, toda la gente lo baila aquí en la casa Ven y danza, toda la gente lo baila aquí en la casa Con Rick Boyz, MC Young, Dan Klinga, Bruce, los rayos del party, el callao con el mundo entero, los rayos del party.